Sigue el ritmo, que sigue el sabor No pare de bailar, no pare de gozar Y esto va para ti, para ti Perú Jenny, Jenny Pachico Con mucho cariño Para la linda gente de Juliaca Puno, Cusco, Arequipa, Ayacucho Y así llegamos a Lima Salud, salud con la cervecita Con más fuerza Una vueltacita sensual Una vueltacita sensual Una vueltacita sensual Así, así Abajito, 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 abajito Ey, 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 ey Esa mi gente bonita, mi gente enciende Amorcito mío, ¿por qué me engañaste? Cariñito mío, ¿por qué te burlaste? Decías quererme, querías desamarte Pero sin embargo, tenías tu dueña Problemas, me están matando Problemas, yo quiero tomar Problemas, me están matando Problemas, ya no sé qué hacer Problemas, me están matando Problemas, yo quiero tomar Problemas, me están matando Problemas, ya no sé qué haré Eso Alá, dime Para ya no tener estos problemas Para ya no sentir tantos problemas Quiero tomar una cervecita ¿Y quién me dice salud? Salud, salud, salud A ver Ay, ay, ay ¿Quién le dice salud? Suelta, suelta, suelta Ay, ay Suelta, suelta, suelta Ay, ay Suelta, suelta Suelta, suelta Sí, sí Suelta, que suelta Amorcito mío, ¿por qué me engañaste? Cariñito mío, ¿por qué te burlaste? Decías quererme, juraste desamarme Pero sin embargo, tenía su dueña Problemas, me están matando, problemas yo quiero tomar Problemas, me están matando, problemas ya no sé qué hacer Problemas, me están matando, problemas yo quiero tomar Problemas, me están matando, problemas ya no sé qué haré Y quien no tiene problemas en esta vida Y toda la vida es lo mismo contigo Puros problemas tengo contigo Por eso quiero tomar Salud, salud Problemas me están matando Problemas yo quiero tomar Problemas me están matando Problemas ya no sé qué hacer Problemas me están matando Problemas yo quiero tomar Problemas me están matando Problemas ya no sé qué haré ¡Hey! 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 ¡Zapatea, zapatea! ¡Vamos, Jenny, pachico! ¡Y dejemos los problemas a un lado! ¡Y salud, salud! ¡Vacílate, vacílate! ¡Arriba la mano! ¡Los brazos arriba! ¡Y seis pasitos! ¡Así, así, así, mi amor! ¡Así, así, 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 mi amor! ¡Así! ¡Hey! 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 ¡Para la gente de la rinconada! ¡Para ella! ¡Mis hermanos vineros! ¡Sigue! ¡Ay, ay, ay! ¡Ángeles! ¡Del swing! ¡Arriba la chela! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud, compadre! ¡Sírvete lleno! ¡Dávide si una sola!